Muy buenas crack y bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estamos? Espero que bien, ¿qué coño? Espero que muy bien chavales, aquí estamos en una carrera un poco extraña la verdad, aquí, bueno, con Lass y con otro chaval de la crew, un suscriptor, muy buenas Lass, muy buenas Iñaki, muy buenas gente, bueno, en este vídeo te presento, en alguno se me olvida, todo hay que decirlo, vale, vale, le iba a dar a reiniciar chaval, pero bueno, bueno, ¿cómo va Lass? El cabrón chaval, madre mía, que ya he perdido mucho Iñaki, vamos, 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 hostia, como balas tío, no, 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 me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, lo he visto, lo he visto que me caía tío, ah, ¿cómo vais cabrones? ¿Cómo vais? Madre mía, veis como balas eh, en esa rampa tienes que ir a la izquierda eh, para que lo pilles, ¿gira a la izquierda dices? Sí, sí, un poco, pues girando, que buena, buah, pues eso me ha costado un puesto esto me parece, ascender ahí, sí, sí, no, estoy tercero, también ha pasado chaval, qué bestias son mis suscriptores, madre mía, me pasan de vuelta, eso sí, podium voy a hacer seguro chavales, estoy motivado, venga, jajaja, vamos, os garantizo un podium en este vídeo, claro que sí yo no, eh, con las ruedas que tengo me voy, me voy, me voy abajo chaval madre mía, madre mía, que voy a ir para abajo, las igual no hacen ni podium jajaja ala, pues lo hago vas primero, ¿no cabrón? ya, ahora ¿has acabado? madre mía vamos, que llegan, eh no llego, tío estás ahí, estás ahí explotado chaval, explotado, joder madre mía, tío me habéis dado una paguiza vamos, vamos que llegas lo jodido, si entra, que como pase el tiempo, no me la paso, chaval, vamos ¡bubo! ahora sí que me he ido madre de Dios, chaval ¿cómo la estoy cagando? estás chungo con ese entorno, ¿no? sí, tío, no sé por qué si antes he llegado de puta madre, tío bueno el suscriptor he visto el punto por ahí, así que tampoco hay mayor problema todavía no si es que la pillo mal, tío, la pillo mal endereza el coche, vamos sí, sí, voy a enderezarlo antes de acelerar porque si no en una cagada me meto lo enderezo y pillo carrerilla, vamos claro que sí, ahora sí ahora sí va a ser al final cuando hace las cosas bien se hacen bien, tío ahí vale, ahí dando vueltitas, sí señor para caerme abajo madre mía, qué suerte tengo bueno, el suscriptor que que no sé si se está hostiando o es que me está esperando para chulearme un poco yo no lo puedo ver, a ver y no lo pillo, chaval bueno, tengo que llegar al Maze Bank arriba, eso está claro vamos a ver porque girando para la derecha no me ha llegado a ver, prueba de frente ahí ahora sí vale, me está esperando, sí señor todo un detalle, sí señor crack para que se vea toda la carrera muchas gracias, muchas gracias, tío vamos a ver dónde está esa meta a ver si caigo bien, tío pa'lante, pa'lante yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí vamos bueno, ¿segundo? ¿cómo que segundo, tío? han caído mal ha caído mal qué putada ya lo siento, tío de verdad, o sea me jode, me jode que me esperen, tío para que se vea la carrera entera en el vídeo y joderle el puesto muchas gracias de verdad al suscriptor creo que era Duri de verdad que me ha jodido, tío me ha jodido, en serio pero bueno gracias, gracias de nuevo, Duri, tío nada, chavales hasta aquí la carrerita bastante guapa ahí por las alturas por el cielo aunque la he cagado unas cuantas veces por prisas por prisas hay que tener paciencia muchas veces en las carreras y bueno ¿cómo lo has visto tú, Lás? me ha gustado mucho ese salto ahí para planear está muy bien, ¿eh? vale, tronco bueno, chavales pues nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis suscribiros, like, favorito compartidlo con vuestros amigos para que sepan de de este canal y de estos de estos vídeos que seguro que que bueno yo os lo agradezco mucho de verdad y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós